Siempre Morteros ha tenido fiestas muy importantes, cada uno en lo suyo, pero ha buscado en la Pachamama que los integre a todos, ¿no? Y aparte es un símbolo para ustedes muy presente, ¿no? Lo tienen hasta en un lugar muy identificado de la ciudad. Entonces, creo esa visión mirando hacia adelante de construir un lugar de reunión que convoque la cultura, no solamente de nuestra provincia, sino también de otras provincias. Bueno, creo seguramente en algunos años más adelante vamos a ver la trascendencia nacional e internacional que va a tener este espacio. Estamos en un momento que ha superado los esquemas anteriores a la pandemia. Así como fuimos el sector que vio el peor momento en la historia del turismo organizado, nuestro sector fue más impactado, pero creo que yo destaco siempre el sector privado cordobés, ¿no? Nosotros en el peor momento que era más fácil ser autoconvocado, de poderse hacer marchas, de criticar la situación extrema y complicada en lo económico, se sumaron, hicimos un contexto de trabajo planificado. Córdoba fue la provincia que llevó todos los protocolos y los procesos a nivel nacional. De Córdoba se tomó todo el proceso turístico de lo que fue la apertura y también nos fuimos preparando con programas que tengan que ver con el proceso posterior a lo que fue la flexibilización. Y fuimos innovadores, nos modernizamos, las herramientas de comunicación, promoción y virtuales fueron las mejores de Sudamérica. Y bueno, nuestro producto hoy está en un momento óptimo. Tenemos turismo no solamente las fechas convencionales, sino también hasta los fines de semana clásicos que tiene la provincia. Estamos entre un 30 y un 70% arriba del proceso anterior a la pandemia. Y bueno, ya estamos trabajando para la temporada de verano, porque siempre planificamos con tiempo con las otras acciones. Y desde ya te digo que va a ser también récord. ¡Gracias!